Estamos en la comunidad La Bolsa, a pocos kilómetros de Misión La Paz, en la localidad de Santa Victoria Este, con Jorge Méndez y su equipo de trabajo, que están avanzando en un proyecto que está funcionando muy bien, junto con la Fundación CIVOC, que ya tiene mucha experiencia en la cuestión de la producción. Así que, viendo con ellos el avance del proyecto, y así que muy contentos de ver estos resultados que impactan tan positivamente en la comunidad. También saber si es que está faltando algo para seguir apoyando a estos emprendimientos. Bueno, surgieron necesidades de herramientas y asesoramientos. Yo creo que la parte de asesoramiento y capacitación en la parte de un emprendimiento sería muy importante. Y la Fundación tiene, además de tener más de 40 años en la zona, lo cual a nosotros nos evita equivocarnos, hacer prueba y error. Ellos con su experiencia nos van indicando mucho el camino y marcando el camino también para otros proyectos que por ahí no van siempre de la mano con ellos. La idea es siempre relevar qué es lo que están necesitando para seguir potenciando estos proyectos, ya sea desde herramientas o insumos, como también por ahí capacitación en todo lo que tenga que ver la cadena comercial, para fortalecer el después de la cosecha, que puedan sacarle provecho económico y crecer en esos emprendimientos y hacerlo lo más sostenible posible. Estamos relevando en Santa Victoria Este, acá en La Bolsa, en dos proyectos que hay funcionando, en Misión La Paz, el invernadero que está en desarrollo, y también vamos a estar siendo para embarcación en un invernadero que también está en vías de concretarse. Y tuvimos ahora la grandeza de que el gobierno dio la posibilidad de que este invernadero usara para nosotros. Quiero decirle que nosotros fuimos los primeros de poder sembrar tomate en campo abierto. Y hemos recibido capacitación, parte también de INTA, parte del gobierno y parte de Fundación CIVOC también. Gracias al gobierno creo que entendió de que estamos dispuestos y somos capaces de construir una salta que todos soñamos, dicen ellos. Y eso es la meta de nosotros, de que bajar la tasa de mortadilla en el norte argentino. Hasta la misma gente consume los productos que vendemos a bajo costo. Y ahora se viene la temporada de tomate y las verduras, lechuga, cebolla, zanahoria y repollo. Y Marcelo no, ni digamos de él porque él siempre estuvo a la par de nosotros. Cualquier cosa que necesitamos, él tuvo la posibilidad. Siempre nos ha brindado este trabajo. Y yo me siento orgulloso de que él forma parte de nuestro pueblo. Un día nos da una sorpresa que vienen todas las máquinas diciéndonos que nos hacen ya una bomba. Y eran felices grandes para nosotros. Nosotros ya empezamos con la primera y la segunda cosecha ya y estamos muy contentos, agradecidos. Y acá son 10 familias que están siendo beneficiadas por el cerco este. Y es lindo porque despertarse en la mañana, despertarse en el resultado del trabajo. Uno sabe, uno va a tener, uno sabe que va a tener, tengo asegurado la mañana.